Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, hoy es domingo, día 12 de noviembre de 2023. Me voy a dejar aquí un poquitín con el khaki este que me ha traído a mí de cabeza. Y bueno, os quería hacer esta grabación para que veáis que ya los frutos, pues a tacto, los he notado yo que bien, que están ya gorditos. Aquí a tacto, voy a guiarme con la mano, ya he notado yo que los pajarucos, no sé dónde he notado yo, que había por aquí. Bueno, las personas que entren por primera vez al canal, deciros que yo estoy ciego, ¿eh? ¿Veis que hago estas cosas extrañas? Pues es que estoy ciego. Aquí noto yo, me voy a guiar con el brazo, no sé si se verá, que ya han estado los pajarucos por aquí. No sé si saldrá, ¿eh? Pues ya digo, a ciegas, poner las cosas a ciegas. Aquí donde tengo yo mi dedo índice, hay un... que no le quiero arrancar el khaki porque, bueno, para que puedan seguir comiéndole. Porque si le tiro al suelo, pues igual ya luego no. ¿De acuerdo? Eso pues me da también idea de que podría ser que estén ya empezando a madurar, que no lo sé. No lo sé. Y os voy a hacer así un poquitúco de recorrido. Porque yo creo que de lejos os es más fácil el ver la fruta. Porque yo, claro, me pongo a buscarla tacto y a lo mejor hasta os marea la imagen de tacto mover. Voy a quedarme aquí un poco con la vara. Aquí. Pero bueno, ya digo que, a ver, no tendrá la carga que tienen las de los profesionales, que se dedican al cultivo del khaki. Pero bueno, yo como lo he hecho todo el proceso a ciegas y... Y... Bueno, pues era experimental. Pues estoy contento. Ya digo, no sé si me dará tiempo a catar alguno porque los pajarucos... Pues tienen hambre y... Y bueno, le van hincando ahí el diente al... Al asunto. Y yo, bueno, pues tampoco me parece mal porque al final la naturaleza es de ellos, no nuestra. Y bueno, pues... Esto más o menos es lo que... Lo que hay. No sé si os lo habré sacado bien. Voy a alejarme un poquitín más. Es que no sé si voy a tocarle y le toco por aquí a Andara. Ya me disculparéis si en algún momento os estoy enfocando a algo que no tiene sentido, pero bueno. Y... Y ahí me quedo. Así que nada. Como siempre digo, muchas gracias al maestro Emilio Matáis de la Comunidad Valenciana. A toda la gente que me habéis ayudado a través de los comentarios. Desearos que estéis todo el mundo bien, que paséis un buen día y hasta la siguiente.